No imitamos, solo creamos. Somos el marco musical, los fabulosos de Chupi Brinca. Es el patrón, el ritmo, con Nori. Y ahora, vamos a cantar todos, fuerte, fuerte. Ayer por la tarde te conocí, me enamoré de tus ojos. Ayer por la tarde te conocí, me enamoré de tus ojos. Tu carita, tu sonrisa angelical, me ha robado el corazón. Tu carita, tu sonrisa angelical, me ha robado el corazón. Me ha robado el corazón. Guay, 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 guay. Guay, guay. Amorcito, cariñito de mi vida, nos iremos lejos de aquí. ¿A dónde? Amorcito, cariñito de mi vida. Cariño. Nos iremos lejos de aquí. Juntos. Para nunca nadie nos separe. Eso era la promesa. Nos iremos lejos de aquí. Ahora. Para nunca nadie nos separe. ¿Qué pasó? Nos iremos lejos de aquí. Tú. Nos iremos lejos de aquí. Y yo, me voy. Guay, 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 guay. ¡Guay, guay! ¡Muévete, muévete, muévete ya! ¡Muévete, muévete, muévete ya! ¡Muévete, muévete ya! ¡Muévete, muévete ya! Identidad cultural de nuestra música. Ayer por la tarde te conocí. Yo también. Me enamoré de tus ojos. Así. Ayer por la tarde te conocí. Eso. Me enamoré de tus ojos. Así. Tu carita, tu sonrisa angelical. Me ha robado el corazón. Aquí me tienes. Tu carita, tu sonrisa angelical. Otra vez. Me ha robado el corazón. Cántamelo. Me ha robado el corazón. Otra vez. Guay, 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 guay. Guay, guay, guay. Amorcito, cariñito de mi vida. Cariño. Nos iremos lejos de aquí. ¿Por qué? Amorcito, cariñito de mi vida. Amor. Nos iremos lejos de aquí. Para nunca nadie nos separe. Nos iremos lejos de aquí. ¿Qué tiene? Para nunca nadie nos separe. Nos iremos lejos de aquí. Nos iremos lejos de aquí. Guay, 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 guay. Guay, guay. Tomando, tomando más cerveza. Un vasito más. Brindando, brindando más cerveza. Te lo digo porque amo mi música, mi cultura. Porque te queremos venir. ¡Sumos! ¡Dios! ¡Tambios! ¡No hay chupiricas! ¡Baila, baila así! ¡Goza, goza así! ¡Una cerveza! ¡Y otra chelita! ¡Qué rico se siente!